como eliminar lo que es la cuenta de google a estos dispositivos samsung android 12 recomendación ver el vídeo tutorial paso a paso ya que vamos a utilizar otro método diferente que los anteriores no vamos a utilizar lo que es el asistente de google ni el tal va vamos a utilizar lo que es la pc prestar mucha atención a este vídeo tutorial para que pueda resolver lo que es este esta eliminación de cuenta de este dispositivo como ven cuenta con un patrón y también cuenta con la cuenta de seguridad este vamos a descargar lo que es un programa vamos a descargar lo que es el siguiente programa este se llama sound sound fear vamos a irnos donde dice android tv y nos vamos aquí en la segunda opción que es nuestra página oficial porque la primera es la de youtube seleccionamos la manzanita y nos vamos a las últimas opciones y aquí vamos a encontrar esta opción que es fw vamos a nos va a llevar lo que es a este apartado y le vamos a dar aquí en descarga luego que ya lo hemos descargado tenemos que desactivar lo que es el antivirus e instalar los drive conectamos el dispositivo y le vamos a dar escanear allá en la parte superior donde dice frp en grande en letra aquí abajito para ver si ya ha reconocido el dispositivo llegamos aquí hasta la cuenta de google y le vamos a dar aquí a veces de la seguridad de agosto la segunda opción seleccionamos la seguridad le damos clic aquí y va a comenzar a cargar todas estas opciones vamos a esperar unos segundos vamos a esperar unos segundos vamos a esperar unos segundos y yo le voy a decir en qué parte vamos a cerrar el programa y vamos a devolver el dispositivo en este vídeo tutorial si necesitan prestar mucha atención no adelantar el vídeo como siempre lo hacen luego después se pierden toda esta información porque a veces nosotros nosotros siempre le montamos lo que es el vídeo tutorial y siempre están preguntando siempre preguntan que esto y siempre y todos lo decimos paso a paso nos ha salido ok 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 creo que son como nueve veces o diez veces que tienen que salir no esté ok vamos a esperar que está cargando nuevamente lo que vamos a dejar lo que cargue ya cuando deje de cargar vamos a cerrar lo que es el programa ya que ha dejado de cargar entonces vamos a cerrar el programa vamos a cerrarlo y vamos a devolverlo vamos a devolvernos aquí a llamada de emergencia y vamos a escribir lo que es aterisco numeral 0 aterisco numeral y ahora luego vamos a ejecutar nuevamente el mismo programa ejecutamos el mismo programa hacemos la misma operación hacemos la misma operación le damos aquí dice aceptar y va a salir file no importa lo dejamos así y va a comenzar a cargar para comenzar a cargar una serie de ok ok nuevamente hasta que nos dé el acceso de de esto de la depuración ya le damos clic aquí le damos clic y le damos en permitir si no te sale hasta que cargue todo vuelves y llegas a donde está la cuenta bloqueada y haces el mismo proceso luego te devuelve otra vez y llegas aquí a llamada de emergencia si no te sale pero si te sale ya has coronado este esta eliminación de cuenta como pueden ver ya aquí me ha salido rápidamente entonces le damos aquí le decimos que sí para eliminar la cuenta y ya cuando reinicie el dispositivo la cuenta estaría totalmente desbloqueada sin ninguna seguridad ni nada por el estilo quedaría como un dispositivo nuevo todo estaría formateado ya sabes si te funcionó nuestro vídeo y si te gusta también nos gustaría que nos dejara un buen comentario compartiera nuestro vídeo y esto ha sido todo por hoy hasta la próxima queridos amigos